Y continuamos en Rebeldes por Malvinas y le doy la bienvenida a nuestra compañera Gabriela San Pedro. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, muy a gusto. Es un día de mucho frío. Sí. Te cuento una. Cuando estaba en Malvinas, estaba en un pozo de tierra, ¿no? Y él no podía controlar el castañeteo de los dientes por el frío. Hacía menos 10 grados bajo cero. Y estábamos en un cerro pelado. Y ¿sabés que el corazón? ¿Sentía como la circulación se empieza a hacer más rápida? Es increíble eso, ¿no? No solamente esa vez termina en taquicardia, eso termina mal. Algunos compañeros fallecieron por falta de comida. Y 10 grados bajo cero en un pozo, ¿viste? Te empieza a circular tan rápido la sangre que sentís, ¿viste? Como que te va a estallar el corazón. No, es jodido. El frío tiene sus cosas. No el que tenemos acá en Buenos Aires, donde nos tomamos nuestro cafecito, como tiene que ser. Esa plática tan linda que hay de ir a los cafés, de charlar con los compañeros, compañeras. Le vamos a dar la bienvenida a Sofía Vieites, docente, hija de un compañero veterano de guerra, Osvaldo Bernardo Vieites, que ha fallecido, lamentablemente, obviamente acá, ¿no? No en Malvinas. Compañero. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Corrijo el nombre nada más, que es Daniel Bernardo Vieites. Perdón, disculpa que no me viene al compañero. Daniel Bernardo Vieites. Entonces, vos, nosotros allá por los 90, nos dimos cuenta que había un gran avance del partido de la amistad con los anglosajones. Más que la amistad, el sometimiento a los intereses anglosajones. Entonces, empezamos a desarrollar, tanto en el sistema educativo como en las instituciones intermedias, nuestras famosas charlas que, en principio, pasaban por lo que había sucedido durante la guerra de Malvinas, pero que hoy incluyen todo un entramado geopolítico, geográfico, económico, cultural, respecto de lo que es el conflicto por Malvinas y el conflicto que llevamos desde 1810 con el poder anglosajón, es decir, con Estados Unidos y Gran Bretaña, que tienden siempre a intervenir, sin duda alguna, por algo le dicen la embajada a cierta embajada, o por algo están las palabras de la jefa del Comando Sur cuando habló de nuestros recursos naturales como si fueran suyos. Es decir, uno puede decir, no, no lo digo, pero sí está ahí, sí lo dicen, te lo dicen en la cara. Contanos, porque nos han dicho que vos también desarrollás una actividad de concientización del tema de la soberanía Malvinas y la soberanía en general. Sí, en realidad empezó todo por una cuestión personal. Yo sabía que mi papá era excombatiente, porque, bueno, tenía vagos recuerdos de mi infancia, de acompañarlo en el colectivo, con sus almanaques, sus estampitas y demás. Posterior a eso, mi papá falleció en el año 2000, me han invitado a diferentes actos para entregarme un reconocimiento en su nombre. Pero, bueno, tenía todos como recuerdos sueltos y no sabía específicamente qué era lo que él realmente había hecho, ¿no? En qué había participado. Sabía que pertenecía a la compañía de comunicaciones mecanizada número 10, porque lo tenía en una placa que me habían entregado. Y esa era toda la información. Entonces, en principio me dispuse a hacer como todo un trabajo personal de búsqueda de información, para ver si efectivamente mi papá había estado en combate, qué era lo que había hecho. Y, bueno, después de poder averiguar como un montón de situaciones, tuve ganas de accionar, ¿no? No de quedarme con la historia de lo que fue, sino de hacer algo desde el presente. Y ahí fue que empezamos con una amiga, armar actividades orientadas a niños y adolescentes, respecto de la soberanía de Malvinas y Antártida. Y creamos una página con juegos y actividades que pueden entrar docentes o público en general, que tiene actividades por edades, algunos recursos que ya estaban. En realidad, mucho que hicimos también fue unificar esos recursos que estaban dispersos en una página, como una propuesta nueva. Y, bueno, esta página se llama Super Soberanos. Y tiene todo un recorrido como para convertirse y ser parte de este club de Super Soberanos. Esa es la propuesta. Bueno, ante todo, te extiendo la camaradería en esta lucha. Nos agrada y nos realmente enorgullece tu labor. Es así. Es la batalla por la conciencia. Y Gabriela lo sabe, ¿no? Es la batalla por la conciencia. Es muy interesante cómo el registro personal, y a partir del registro personal, nosotros hacemos un intento de registro cultural, Sofía evidentemente también y su compañera también, porque hay una necesidad de historizar, ¿no? Estos vagos recuerdos que puede tener una criatura de acompañar a su papá, que era otro compañero, es combatiente, y algunos detalles, porque en las situaciones críticas y dolorosas, como lo que vos acabás de contar, del frío, uno no las anda contando rápidamente ni públicamente. Entonces, algunos detalles uno puede tener y la necesidad de hacer una reconstrucción histórica es muy importante para lo afectivo, porque uno se incorpora a esa historia, uno se hace parte de esa historia. Por eso, esta agrupación, GPS, Grupo por Soberanía, Línea Fundadora, hace un trabajo de malvinización en las escuelas, tanto primaria como secundaria, y también lo hemos hecho en organizaciones barriales o unidades básicas, digamos, ahí donde la gente, las personas, se encuentran alrededor de otra actividad y de otros objetivos que no tienen que ver específicamente con el tema Malvinas, nosotros vamos y compartimos esta necesidad de historizar. Sí, vos sabés, Sofía, que nosotros nos llamamos combatientes por Malvinas, y cuando terminamos de dar una charla, le decimos a los chicos, si es en una secundaria o en una primaria, más que todo cuando son grados superiores de primaria o en la secundaria, que ahora ustedes son combatientes por Malvinas, porque el combatiente no es sólo el que está en una guerra, combatir significa usar la inteligencia, obviamente, la razón, razonar cada paso, y buscar el mecanismo más eficaz. Nosotros nos dimos cuenta que el enemigo anglosajón, o los intereses anglosajones, tienen comprado acá todo un brazo local, y que nos llevan, digamos, esta lucha en la conciencia, esta batalla cultural, donde tenemos muchos compatriotas que nos acompañan, más jóvenes que nosotros, como Hernán Real, que es presidente de un centro cultural. Ellos nos ponen la lucha acá, en el continente, y en la propia conciencia de nuestro pueblo. Y después tenemos diputadas como Ashmejet, que dice que quiere que su hija sea inglesa, por eso tenía que haber nacido en Malvinas, o dice que ya el tema Malvinas debería olvidarse. Entonces, o tenemos un candidato que dicen que admiran a Churchill, a Margaret Thatcher, o dicen que no conocen los temas, algunos políticos dicen que no conocen los temas de soberanía, que nosotros tenemos mucho territorio, es decir, o los cambian Malvinas por vacunas, vacunas, aunque sea una broma, es así. Entonces, si no generamos conciencia, hablanos un poco, describinos cuál es tu tarea al respecto, y un poco de ese programa, de esos super soberanos, que acá la vamos a nombrar, sin duda alguna, porque nos interesa. Claro, bueno, en línea con lo que vos mencionabas, de hacer parte y protagonista, esto de ser combatiente, bueno, nosotros intentamos buscarle la palabra super soberano y club, o sea, es el club de los super soberanos, como haciéndose parte, a partir del conocimiento de la historia, y del presente también, ¿no? Bueno, hay un apartado también que tiene que ver con actualidad, con recursos, porque, bueno, la idea justamente es, a partir del conocimiento, convertirse en super soberano y formar parte del club, implica poder defender, pero uno puede accionar si conoce, ¿no? si habla del tema, así que un poco es esto mismo, es malvinizar desde lo lúdico, hay juegos de multiple choice, hay memotes, hay mapas que van como de lo más amplio a lo más pequeño. Lo bueno es que no hay juegos militares, seguramente. No. Vos sabés que, o sea, no es que uno diga, yo soy pacifista, yo no soy pacifista, yo soy pacífico, hay una gran diferencia entre ser pacifista y pacífico, pacifista dice la paz a ultranza, el pacífico no quiere la guerra, que es otra cosa, y vos sabés que, dando clases, un nene me dice, tengo el jueguito de malvinas, ay, después me fui a verlo, se tiroteaban con los ingleses en, yo no promuevo esas cosas, nosotros no promovemos ni la guerra, ni las armas, aunque sí hablemos de lo que existe en la civilización y en nuestra conciencia, sobre la agresión, porque reconocer la agresión, la guerra, la violencia, es lo que nos permite, en cierta manera, manejarla, ¿no? Claro, por supuesto. No, no, por todo lo contrario, o sea, son juegos que inclusive tienen técnicas de estudio, bueno, depende para las edades, y hay también literatura recomendada, ¿no? Ahí, lo que nos encontramos fue que había un montón de material muy valioso, pero bueno, perdido, ¿no? que si uno no se sienta y hace la búsqueda por motus propio, es como que no está, y tratamos de concentrar todos esos recursos que estaban diversificados en algunas propuestas, con alguna guía de preguntas, con algún juego posterior a la lectura, hay cuentos para chicos súper lindos, en relación a Malvinas y a la soberanía, este, así que ese es como el objetivo. Excelente tarea. ¿Vos sos profesora de educación primaria? Primaria. Sí, igual que, bueno, vos sabés que yo vengo de una familia de docentes, mi mamá murió en diciembre pasado, y este, docente de Avellaneda durante 40 años, o más, creo que más, mi hermana, este, también docente, estudió en el ENSPA de Avellaneda, como yo, pero yo hice el bachillerato biológico, y mi cuñada también, son todas docentes, las mujeres de mi, de mi familia, así que desde chiquitito, viste, psicología, historia de la educación, después mi hijo y yo salimos abogados, viste, es otra cosa, pero nada, es un valor importante, nosotros tenemos la suerte de trabajar con gente de Suteba Avellaneda, y nos llena de orgullo la labor que hacen, y cómo defienden la cultura argentina, pero no cerrándose, no hay que cerrarse, el tema es decir, bueno, yo genero mis productos culturales, que es lo que vos estás haciendo, vos estás haciendo soberanía cultural, eso lo sabés, sabés que estás haciendo soberanía cultural. Sí, fue, fue todo tan espontáneo, como fue sucediendo, que, pero sí, en algún momento, asumimos que, efectivamente, estábamos haciendo soberanía cultural, pero sucedió todo de manera muy extraña, porque en realidad fue esta búsqueda personal que yo hice, empecé a escribir, esto que yo decía, que los recuerdos venían así como sueltos, entonces, como que me quería organizar la información que me iba llegando, entonces empecé a escribir, sobre toda la información que iba recibiendo, qué me iba pasando con esa información que iba recibiendo, cómo iba descubriendo a mi papá, desde otro plano, porque, bueno, a mí me tocó vivir con él la posguerra, con todo lo que eso implica, en quienes no tuvieron el apoyo que necesitaron, quizás, para recuperar, recuperarse de todo lo que vivió, por lo tanto, bueno, yo vi un papá que a veces estaba bien, que a veces no estaba bien, que había caído en las adicciones, entonces, poder hacer una lectura, distinta, de mi papá, de mi papá héroe, de mi papá buen compañero, ¿no? Bueno, de mi papá en batalla, efectivamente, que era lo que yo no sabía, yo no sabía si él había estado en el continente esperando, o si efectivamente había estado, ahí, expuesto un montón de condiciones, como las que vos mencionaste anteriormente, entonces, bueno, todo fue así, hice un escrito, esta amiga mía, que me fue acompañando, muy de cerca, y que estudia literatura, me fue corrigiendo lo que yo iba escribiendo, y un día, entre charlas, de todo esto que venía pasando, surgió esta idea, y así que bueno, entre las dos, cada una con su conocimiento, pero se fue dando así, todo muy progresivo, y natural, vamos a decir, ¿no? Es la mejor forma en que se dan las cosas en la vida, decime, Gabriela, vos qué pensás, de un enfoque hacia los niños, vos sabés que, a mí me encantan, los niveles de educación superior, como se llaman, porque me interesa el tema científico, viste, son vocaciones, no es que, o al contrario, yo no tengo la, siempre digo, ¿no? Como hijo de docente, es más fácil entrenar un batallón de infantería, que poder, digamos, no controlar, llevar una clase de 25 chicos, yo te digo que te la regalo, pero, este, a mi mamá le salía tan natural, es increíble, pero era una maestra de las de antes, viste, o sea, te quiero decir, que era de las de antes, y no, por las formas que tenía, porque a mí yo no, antes o después, yo quiero las maestras de ahora, pero las formas de mi mamá eran las de antes, había empezado en el peronismo, a la docencia, en el 52, creo, entonces tenía toda esa práctica de la, de la educación, y que era laica, ojo, no era nada, tenía sus principios, vos cómo ves, hacer un enfoque, hacia chicos, vos sabés que es muy difícil, ¿no? Yo he dado charlas, me acuerdo que doy charlas, en una escuela de, de la Nuskera, pero estaba el patio lleno de chiquitos sentados, y yo les hablaba de, qué sé yo, de los recursos, pero en el sentido de cosas cotidianas, este, de la comida, de todo lo que hace falta, que ahí hay, después les decía, qué sé yo, cuanto a la usurpación, que es como cuando te agarra un, alguien, y te agarra unos lápices, y te dice, son míos, y vos sabés que son tuyos, y que está mal, ¿no? O sea, obviamente, yo soy abogado, ¿no? Yo soy docente, siempre he querido, podemos trabajar juntos, porque siempre he querido formar un equipo interdisciplinario para estas cosas. Pero bueno, Gabriela, vos cómo ves el asunto de enfocarse a chicos entre primer grado y quinto grado, que es lo que a mí me parece lo lúdico por ahí, lo que dijo Sofía. Sí, sí, a mí me gusta usar la expresión que el aprendizaje es un misterio, es decir, que cuando alguien, en este caso vos que vas y compartís, con otros compañeros una charla o a una clase que está planificada, que está programada, que está pensada, que está pautada, es un misterio, porque cuando alguien transmite algo, y aún los padres, ¿no? Porque los padres también transmiten saberes. es un misterio, que es lo que queda, que es lo que uno recoge, que es lo que uno comparte, esto que decía Sofía, a veces uno puede estar bien o estar mal, y sin embargo, hay cosas que van quedando, y del lado del que lo recibe, es necesaria una construcción. Cuando esa construcción es una construcción compartida, como es en el salón, como es en una charla, la construcción se comparte, ¿no? Y tantos unos como otros tratan de ser parte de esa historización, ¿no? Aunque sea un relato corto, ¿no? Ese relato hace una historia de algún hecho. Puede ser algo que, por eso yo decía, aún los padres, ¿no? Que comparten relatos o historias, o no, ¿no? O es el silencio por el dolor sufrido en su momento. Tanto una situación como otra son relatos cortos donde uno comparte. Cuando uno malviniza, es decir, el público se amplía, ¿no? Son las escuelas, son los niños, son los adolescentes, son las personas, los otros colegas, ¿no? Docentes que entran a la página. Este, los objetivos son realmente de, en defensa de la soberanía, en defensa de los derechos. Cuando uno, nosotros en los, en los actos lo decimos, este, y también decimos cuando el Estado no estuvo y también bregamos para que el Estado esté presente. Porque todos necesitamos del amparo del Estado. Porque es esa ampliación de los derechos que a veces por las circunstancias inadmisibles como la guerra lo plantea, aparecen necesidades personales y grupales y sociales, ¿no? Y en su momento, y esto también lo decimos, la situación de nuestros compañeros en Malvinas ha sido silenciada, ha sido silenciada. y estos 40 años han han necesitado de la participación de todos ellos, de las familias y de la sociedad en general. altos. Por eso es un muy buen es un muy buen accionar cívico la malvinización de la situación de nuestros compañeros y compatriotas. y la defensa y la defensa porque estamos en situación de este de elecciones y la defensa de un este gobierno que responda este a los intereses y a los derechos nacionales y populares. Sí, vos sabés una cosa Sofía que yo creo que se forja por grupos o a veces dentro de una sociedad lo que se llama conciencia colectiva y la conciencia colectiva tiene pequeños elementos no tiene pequeñas como dice bien relatos, frases y ahí por ejemplo no habría lugar para este o es mal visto y pasa porque en todas las ciudades y pueblitos hay murales sobre Malvinas o hacen monumentos o hacen en los colectivos en los colectivos bueno entonces eso va formando una conciencia colectiva elementos básicos en la conciencia que rechaza justamente la traición rechaza la entrega rechaza el colonialismo el olvido vos sabés que es tan importante eso y por eso quería hablarte o preguntarte ahora sobre los chicos más chicos que por ejemplo yo tengo una página que se llama Malvinas por Argentinos tiene varios años esa página tiene como 315 mil amigos algo así pero no importa es variada la página pero me han llegado mensajes ahí por ejemplo como los siguientes ¿para qué queremos Malvinas si este gobierno la va a llenar de villas? yo quiero que escuche ¿no? para que te dé cuenta contra qué estamos luchando vos lo sabés pero para después dejen en paz a esos a los kelpers porque que van a querer vivir acá viven bien allá después esto es típico de troll ¿no? me ponen en inglés que las Fockeland son inglesas ¿sí? y después me ponen ¿quién se iría a vivir a Malvinas? son 3 4 variables de lo que me ponen yo creo que esta generación de conciencia que vos hacés y que hacemos muchos para nosotros es una obligación como ciudadanos ¿no? habiendo estado en la guerra de Malvinas es una obligación generar esta conciencia es fundamental y es lo que repele este tipo de tonteras ¿no? lo que te quería preguntar a vos ¿cómo se hace para trabajar con chicos de primero a quinto grado por ejemplo en el tema Malvinas? claro bueno te iba a decir esos comentarios ya vienen de chicos no tan chicos te diría que de todas maneras se ignoran un montón de lo que están diciendo porque no se trata solamente de ir a habitar Malvinas o sea a vivir bueno nada hablan de la ignorancia con esos comentarios ¿no? no con los más chiquitos bueno justamente hay un hay una serie de libros uno muy lindo que yo trabajé con mi grado el año pasado fue todo un desafío porque elegimos con mi compañera hacer el acto por los 40 años de Malvinas teníamos segundo grado estamos hablando de chicos de 7 años mis compañeras me miraban con cara de que estaba loca de que cómo iba a trabajar esa temática con chicos tan chiquitos ¿no? era un desafío bueno yo ya había visto un libro que se llama Pipino el pingüino de Claudio Garbolino bueno Pipino el pingüino cuento así resumido vive en su casa ¿no? tiene su lugar en la Antártida viene un monstruo pirata y lo saca lo echa y le copa a la casa el monstruo pirata este y Pipino empieza a pedir ayuda a sus amigos más cercanos entonces van de a uno ¿no? va primero un amiguito no sé supongamos ballena que grita junto con Pipino fuera monstruo esta es mi casa bueno el monstruo no da bolilla van buscan otro animal amigo y así se van juntando y es muy lindo el cuento porque hace además un paralelismo entre que primero se juntan animales de la misma zona ¿no? del mismo país y después va buscando animales en otros lugares del mundo porque de pronto aparece un león ¿no? empiezan a aparecer animales que no pertenecen a ese lugar y sin embargo se suman a esa lucha de Pipino para sacar al monstruo pirata así que gritan tan fuerte y tan fuerte todos juntos que bueno no les voy a contar cómo termina ¿no? pero bueno este cuento nos sirvió como puntapié para iniciar con el concepto de soberanía ¿no? ¿qué pasó? ¿cómo? ¿qué pasó? si Pipino estaba en su casa ¿por qué vino alguien y lo sacó así? ¿qué tenía ese monstruo que no tenía Pipino tenía más fuerza era más grande vos sabés que para algunos eso es educación ideológica ¿no? hay que ser bruto para pensar hay que ser bruto para pensar eso ¿bruto o mala gente? no, no lo que pasa que la educación en sí por eso yo decía por un lado el aprendizaje es un misterio pero la educación en sí siempre es de valores por eso hablábamos del Estado que sea que responda a los intereses nacionales y populares pero mirá qué interesante esta actitud del damnificado de buscar ayuda que nosotros también decimos que solamente es posible volver a Malvinas de la mano de América Latina es decir que sólo por ayuda y por respaldo también tenemos el aval de las Naciones Unidas pero quiero decir es cierto esto que está contado en el cuento es siempre no por los iguales no por la referencia más cercana que tiene que ver con la zona es que se superan las dificultades sí igual siempre hay que tener mucha conciencia de la propia fuerza y de la firmeza en la lucha antes que todo una cosa es eso que te quería hablar vos sabes que nosotros somos muy cuidadosos en pasar firmeza en la lucha por Malvinas pero no odio el odio no construye no es útil no es eficaz para la lucha la firmeza sí y vos sabes que estábamos viendo otro grupo de veteranos de guerra que hacían por ejemplo viste esos carteles donde hay un huequito y sacas la cabeza y te sacan una foto esos son como no sé como modelos y demás bueno esto era el cuerpo tenía una ametralladora y los chicos sacaban la cabeza para afuera y nosotros no haríamos eso no porque seamos buenitos sino porque sabemos que eso no no sirve para la lucha por Malvinas igual que había un nene con una pistola se subía a los cañones y demás nosotros no negamos que haya una especie de enamoramiento épico en la en la infancia no tiene sus razones que no las voy a dar yo que soy abogado si las daría por ahí este eh 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 Gabriela pero no queremos fomentar el odio porque el odio no construye sí pero bueno este en frente no no digo o sea eh una cosa es aceptar que existe digo a nosotras nos pasó luego de trabajar todo este tema que algunos jugaban pero nos pasa también cuando eh vemos la revolución de mayo que los chicos se ponen a jugar en el recreo a ser los realistas o los patriotas digamos ¿no? exacto eso es lúdico eso es propio de ellos claro o sea es algo que sale de ellos pero no que uno fomenta por cierto sí este y bueno justamente yo te voy a contar una vez me pregunta un chico de séptimo grado en capital me dice ¿vos volverías a la guerra de Malvinas? y yo le iba a decir que no en cuanto a la guerra y demás pero después me acordé y dije yo iría para que no fuera mi hijo porque eh una de las características de la guerra es que los adultos que la inician en general los que tienen más poder y demás se quedan hablando sobre el hundí esto destruí esto gané que dar batalla ganemos esto hay que hacer aquello y van los jóvenes y vamos los jóvenes como tu papá como todos nuestros compañeros y es como una especie de de homicidio de generaciones jóvenes ¿no es cierto? como un no sé supresión de generaciones jóvenes y realmente uno tiene que salir con la vos sabés que cuesta cuando te preguntan algo así viste un nene de séptimo grado viste pero vos decís bueno yo no le voy a decir que sí ahora hay otros que sí van van vestidos de uniforme que no está mal o sea me refiero si sos militar profesional no está mal si son compañeros es concripto bueno es su decisión nosotros no vamos vestidos de de militar no porque no respetemos a nuestras fuerzas armadas actuales de la democracia que cumple con su deber sino porque no somos militares entonces no tiene sentido ir viste con la ropa militar y eso sí viste empiezan porque tengo un orgullo y a ver y vos los miradas viste y algunos sabés que no estuvieron donde ellos dicen pero más que todo vos los mirás como diciendo ¿qué le estás diciendo a los pibes? porque a ver luchar hay que luchar pero hay formas inteligentes de luchar y la guerra en sí siempre es una porquería no hay forma de agarrarla de ningún lado si se da se da en verdad en verdad el orgullo en general se siente o se o se toma porque cada uno de ustedes como ciudadanos respondieron a una obligación legal ¿no? dado por la constitución ¿y qué es lo que se pretende? por eso la ausencia del Estado fue grave ¿qué es lo que se pretende de los demás? que respondan a la ley que se ajusten a la ley que haya un amparo de la ley por eso se defienden los derechos porque ustedes estuvieron a la altura de responder a lo que la ley pide que es la defensa de la patria bueno una de las cosas en estas clases charlas que damos es cómo nos presentamos esto es mi último comentario ahora porque quiero escucharte a vos Sofía y a lo largo de los años hemos dejado de lado el tema del héroe de bronce porque eso nunca fue con nosotros especialmente en el regimiento 7 en el que serví yo pero tampoco los pobres chicos sino como dijo muy bien por algo desde el grupo por soberanía Gabriela como ciudadanos comunes salidos de decenas de ciudades de pueblos de nuestra Argentina porque los militares querían todo tenerlo de aquella época de la dictadura en su como se dice antecedente que habían estado en Malvinas entonces mandaron jóvenes de todas las provincias y que fuimos a representar a nuestro pueblo argentino o sea no hay ni una mención a la dictadura cívico-militar porque no va no es nuestro no es lo nuestro nosotros no éramos colimbas viste y contame que cómo te sentís y qué aspirás a través de este trabajo malvinizador bueno yo me pasó que me fascinó desde el trabajo que se hizo en mi escuela o sea yo empecé también como a comentar a mis compañeras a compartir el material ¿no? empezaron a usar así me dio a prueba piloto amigas mías docentes en otras escuelas entonces me iban mandando los trabajitos que habían hecho y la verdad es que tuvo un efecto muy lindo para los chicos al finalizar el trabajo estaban como súper interesados algunos decían que ahora se querían ir a conocer Malvinas armaron entrevistas yo los contacté con los dos compañeros de mi papá que son los que más me aportaron a reconstruir les mandamos toda una lista de preguntas y ellos se filmaron la verdad es que se reportaron se filmaron respondiendo todas las preguntas para los chicos ese fue nuestro ¿de qué provincias eran? de acá uno provincia de Buenos Aires otra ciudad de Buenos Aires ah pero les gustó filmarse yo les había pedido que si no daba el tiempo para coordinar podíamos hacer eso porque la idea era poder mostrarle a las familias el trabajo que habían realizado a lo largo de qué buena idea sí así que ellos se filmaron contestando todas las preguntas y nuestro acto de los 40 años fue bueno el trabajo que hicimos con este cuento con otro más que se llama Como una guerra donde también un nene narra lo que le contó su tío de su experiencia en la guerra poquito el tío hablaba poco el tío hablaba poco ¿ves? que era lo que yo decía el tío hablaba poco pero bueno de lo poquito que le contaba él iba sacando ¿no? que era como una película como una guerra el libro se llama es un álbum un libro álbum que tiene muy poco texto y mucho dibujo y bueno el nene le va contando al amigo cómo era y el amigo le decía pero como en las películas pero sí como en las películas le decía ¿viste? y de poquito a poquito y después como el amigo le empieza a preguntar más y le dice no, no sé más porque mi tío habla poco ¿no? entonces bueno también con ese libro trabajamos ahí sí qué les pasaba por qué por qué hablaba poco el tío qué comparaciones hacían estos chicos la verdad es que hicimos como un trabajo súper amplio y bueno que culmina con la entrevista que ellos arman para para los soldados y bueno nada fue maravilloso y por otro lado después con lo más grande séptimo grado trabajó perdón con las historias de los futbolistas algunos futbolistas que estaban iniciando su carrera bueno estuvieron ahí averiguando también y con lo que me contó mi compañera ¿no? de lo que iban trabajando era cómo se asombraban ellos de que a alguien se les cortó ¿no? el sueño quizás lo veían como más cercano ¿no? desde el fútbol venían trabajando ¿cómo se les cortó el sueño ese que habían emprendido de tener un proyecto de ya saber a qué se querían dedicar y demás por tener que ir a la guerra no de manera elegida ¿no? porque bueno en el caso de mi papá fue porque bueno él quiso ir digamos pero sabemos que no es el caso mayoritario este no responden con la ley exactamente respondés a que en la dictadura te partían la espalda cinturonazo si te hacías desertor te digo la verdad ¿qué voy a hacer? sí 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 este así que no bueno mi objetivo es justamente que más allá de esto que vos decís es que está la memoria colectiva ¿no? en canciones en escrituras en murales profundizar un poco más y no sólo profundizar en lo que fue la guerra propiamente profundizar en lo que fue lo previo a la guerra ¿no? o sea la guerra nos contextualiza está bien en un momento triste nuestro en un momento donde hay que dejar claros quienes fueron los responsables quienes tomaron la decisión de que se lleve a cabo una guerra pero también hay que mencionar que previo a la guerra había avances en negociaciones había intercambios de maestras o sea venían sucediendo un montón de cosas que hablaban de de un posible no sé si acuerdo pero bueno que en algún momento se iba a reconocer la soberanía nuestra sobre las islas ¿no? y y la guerra hizo una pausa tremenda en todo eso que se había logrado eso o sea por un lado por otro lado no son muchos los que saben desde que desde 1833 están usurpadas nuestras islas malvinas eso tampoco se sabe tanto tampoco se sabe cómo fue entonces la idea de de todo este espacio era recuperar toda la historia previa y y y llegar al presente ¿no? porque no es algo que quedó en el pasado y y que ya está que ya está cerrado digamos es algo que sigue latente es algo que nos sigue perjudicando como país que no tiene que ver nada más que con con una situación de orgullo de si es mío si es de otro si lo perdí si lo gané sino que tiene que ver efectivamente con la soberanía de nuestros recursos con 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 todo con todo lo que es nuestro y que están exprimiendo otro ¿no? sin duda alguna es el fenómeno del del colonialismo sí además es el fenómeno del colonialismo aprenden porque colonialismo no solamente se nos aplica a nosotros los argentinos sino se ha aplicado a los pueblos de Asia de África y es muy interesante el concepto de soberanía de independencia el concepto de liberación de independencia ¿vos sabés que hemos trabajado y empujando hacia lo que vos decís ahora estamos terminando y después quiero oírlas a ustedes dos dos cuestiones una que el sujeto de la lucha por Malvinas es todo nuestro pueblo argentino es decir a veces se cortan solo no somos cancillería no somos los expertos en Malvinas no somos los guerreros de Malvinas no 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 es que voy a hablar de Malvinas nos une aunque puede estar eso yo lo que quiero decir es que el sujeto de la lucha por Malvinas es nuestro pueblo argentino y la otra es la noción de conflicto conflicto bélico por Malvinas 74 días del 2 de abril al 14 de junio y también más hasta el 20 de junio en las Georgias inclusive con las que pasó después de la guerra pero conflicto bélico o guerra de Malvinas conflicto por Malvinas portamos por ejemplo bueno desde la ocupación ocupación por legítima obviamente nuestra Argentina las provincias unidas el 6 de noviembre de 1820 hasta la actualidad pasando por la usurpación británica del 3 de enero de 1833 ese es el conflicto el conflicto histórico donde está nuestro por un lado nuestro pueblo que es el soberano y por otro lado el colonialismo británico o sea nosotros hemos trabajado eso y es muy interesante por eso es tan lindo hablar con docentes ese concepto desde el punto de vista científico dijimos bueno no 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 una cosa es un conflicto bélico otra cosa es un conflicto político los conflictos políticos son largos y hay que prepararse así que bueno quiero que le des un mensaje Sofía a nuestros oyentes sobre qué hay que hacer en materia Malvinas y cómo te sentís vos a través de esta tarea en relación también con tu papá bueno qué hay que hacer bueno lo que a cada uno le salga desde su lugar va a estar bien ¿no es cierto? a mí me sale esto bueno porque también tiene que ver con mi labor ¿no? bueno yo soy docente de primaria y vi en la búsqueda además de material ¿no? me encontraba con poco o sea que vi la necesidad vi una necesidad de algo que como maestra me estaba faltando que era yo siempre iba a buscar y encontraba el mismo cuadernito y yo digo este cuadernito ya lo trabajé un millón de veces ¿no hay otro material para trabajar este tema? este así que me parece que cada uno tiene que ver ¿no? desde su lugar de acción en mi caso la escuela ¿qué puede aportar al respecto? para Malvinizar ¿no? y no solo para Malvinizar para entender que la soberanía forma parte de nuestro presente y de nuestro futuro hablamos del litio hablamos del agua hablamos de un montón de recursos que realmente tenemos que defender y que son vitales excelente vos sabés que desde acá propiciamos un informe trimestral mínimo de los gobiernos a toda la ciudadanía sobre con el manejo de nuestros recursos alimenticios ¿cómo se forman los precios de nuestros recursos alimenticios? de lo que llega al manejo de nuestros recursos minerales y hemos descrito todos los los minerales y demás para que pongan el ojo ¿no? en eso y el manejo de nuestras nuestros recursos acuíferos es decir creemos que esas tres cosas las tiene que informar periódicamente todo gobierno a la ciudadanía o sea que estamos en consonancia con vos sí, sí bueno ni que hablar de la pesca ¿no? sí, sí, sí alimenticios desestima ¿no? y yo creo que en el en el imaginario social tampoco está como algo tan importante es impresionante los millones y millones de dólares que se llevan en las pescas ilegales desde 1985 que empezaron con las licencias 147 mil millones de dólares en pesca ilegal no la licencia sino el valor de la pesca que sustrayeron 147 mil millones de dólares nada eso me parece que apuntar a los chicos está buenísimo y poder generar recursos para hacerlo pero también me parece que bueno esta tarea que hacen ustedes es súper importante para también apuntar hacia las personas más grandes que no cedieron quizás el espacio ¿no? de pensar no cedieron el espacio y el Estado tampoco lo facilitó ¿no? como hablábamos nos llevó 40 años hablar de un montón de situaciones así que bueno que a buena hora se pongan en palabras en todos los espacios que se puedan y para todas las edades viste que la vida son como caminitos entonces vos hacés tu caminito y nosotros estamos haciendo el mismo caminito hacia el mismo lugar pero nos encontramos y dijimos ah mirá él va por el mismo caminito ella va por el mismo caminito ella va por el mismo caminito me hace acordar una canción de un inglés ¿te acordás la canción mensaje en la botella? de Steam que dice que habían puesto un mensaje en una botella y la largó al océano y vio que había millones de botellas con un mensaje o sea que no era solo digamos viene a la mente eso pero significa que estamos juntos en una lucha y a veces sin conocerse ¿sabés qué tenemos que hacer? hacer equipos interdisciplinarios hace rato nosotros por ahí tenemos ciertos conocimientos y no me refiero a la guerra solo y práctica práctica de luchar contra gobiernos apátridas pero tenemos que hacer equipos disciplinarios y los docentes son fundamentales en eso así que te vamos a convocar bueno acá estoy acá estoy yo dispuesta orgullosos de tu labor gracias muchas gracias en nombre de te muestro acá la remera de mis hijos hermoso bueno en nombre de nosotros que somos los compañeros de tu papá te decimos muchas gracias y te mandamos un abrazo argentino compañero muchísimas gracias a ustedes y vos este gabrielita que decimos bueno lo interesante que uno puede rescatar de esto que decía Sofía cada uno hace lo que puede en cada lugar en el que está de la mejor manera posible y esforzándose porque en principio ella había usado un material y como dice ya lo usé un montón de veces no hice se esforzó en buscar otros materiales bien es decir que uno en su lugar y en su tarea se esfuerza por mejorar pero además existe la posibilidad y nosotros desde la radio siempre y en los actos también siempre lo decimos convocamos a nuestra audiencia y a todos los que tengan ganas a sumarse y participar no por un equipo sí o sí pero sino por el simple y importantísimo hecho de participar ¿no? que es esto que uno hace cuando comparte con los niños con los padres con con los jóvenes y malviniza ¿no? y comparte conocimientos y esfuerzos y es decir que uno puede articular estos mensajes estas botellas donde hay muchos mensajes y uno no está solo en la tarea sino que además uno puede sumar articular y por el otro lado resaltar que uno defiende lo propio evitando que nos avasallen es decir evitando que otros nos obliguen o nos sometan a obedecer lo que uno no quiere hacer lo que uno no quiere entregar lo que uno no quiere para uno ni para los demás compañeros y no está de acuerdo porque uno no está de acuerdo porque lo razonó